Tres pasos al frente, la nueva producción del cine nacional que nos lleva al año 1933 para remontarnos a la guerra del Chaco es acaso solamente una película más acerca de la guerra del Chaco o es acaso la gran joya del cine nacional que hemos estado esperando tanto tiempo Hoy en esta nueva sección del canal estaré hablando acerca de esta película dando mi opinión desde mi punto de vista analizando ciertos aspectos técnicos y generales así mismo aclarar de que esta opinión se va a dividir en dos partes la primera va a ser una opinión sin spoilers para que si después de ver este video o hasta esa parte quieras ir a ver la película puedas ir a verlo sin haberte comido ningún spoiler y la segunda parte obviamente va a ser con spoilers hablando más acerca de la trama, de algunas cosas técnicas y sobre todo dando mi opinión ya así sin filtros acerca de la película así que sin más que agregar, comencemos Tres pasos al frente narra la historia de un grupo de amigos entre los 13 y 18 años pertenecientes a la promoción de cadetes de 1933 del Colegio Militar de Bolivia promoción recordada históricamente por su heroica decisión de ofrecerse como voluntarios a pesar de ser prácticamente niños para partir a la guerra del Chaco ahí los cadetes deberán enfrentarse cara a cara con la muerte poniendo a prueba su valor y fortaleza por el amor a su patria dejando a un lado su inocencia infantil para convertirse en la generación más heroica en la historia de Bolivia en ese sentido la película no se va a centrar únicamente en la guerra a pesar de que tiene escenas bastante bien logradas que me imagino y asumo de que han sido asesorados por las personas indicadas de que también tengo entendido de que han trabajado en conjunto con un colegio militar si es que no estoy mal no quiero meter la pata pero son escenas bastante bien logradas pero aún así la película se centra más en contarnos las historias de estos cadetes de estos jóvenes o de estos niños como los autodenomina en ese sentido la película va a intentar de que nos encariñemos de ellos de que conozcamos la historia de cada uno de ellos y de que entendamos de que detrás de cada arma no hay solamente un simple soldado sino hay un hijo, un amigo, un niño, un joven con sueños alguien que realmente quiere y tiene toda una vida por delante así mismo por el contexto histórico en el que se centra la cinta tenemos entendido de que va a ser una película de que va a intentar apegar al sentimiento de patriotismo sobre todo en las personas bolivianas que vean la cinta esto me parece algo bastante perfecto es algo bastante necesario sobre todo en estos últimos tiempos ya que la cinta tenía que haberse estrenado hace un poco más de un año y medio pero por el tema de la pandemia se atrasó y justamente iba a llegar unos cuantos meses después de que aquí en Bolivia hemos tenido una situación social y política un poquito complicada y obviamente el tema de apegarse al sentimiento de patriotismo iba a encajar perfectamente aún así la película logra su cometido logra hacerte sentir de verdad ese orgullo esa sensación de ser boliviano y de que de verdad uno daría lo que sea por su patria lo que sí les puedo asegurar es que no es una película más del montón de todas las películas de la guerra del Chaco que tenemos ya que es una producción llevada a cabo por una productora nueva sobre todo por gente joven ya que en la dirección, en el guión y en el protagonista tenemos a Leonardo Pacheco quien hace su debut en el cine nacional con esta cinta que la verdad es que me parece un debut bastante perfecto en sí, mi conclusión sin spoilers para los que aún no la han visto es que de verdad tiene que ir a ver esta película el tiempo que esté exhibiéndose en las salas de cine obviamente porque es una película nacional no podemos esperar que esté mucho tiempo pero aprovechen el tiempo que va a estar para poder ir a verla ya que si hay un momento perfecto para darle una oportunidad al cine nacional es ahora, es con esta película pues la producción se destaca en muchísimos aspectos es una película muy cómoda de ver muy fácil de ver no es una película con la que te vayas a quedar dormido ya que la duración es un poquito más de una hora y media me parece a mí perfecto aunque en algún punto sí sentí un poquito corta la película o que al final llegó muy pronto así mismo para bajar un poquito ese estigma que se tiene con las películas bolianas esta producción tiene una calidad de imagen bastante buena la verdad es que es de las mejores que he visto en cuanto al cine nacional así que hasta aquí mi opinión sin spoilers vayan a verla ok, una vez terminada esa parte del video ahora sí hablemos con spoilers pero antes de entrar a hablar de la cinta más a detalle voy a hacer una aclaración que todo lo que yo diga a partir de este punto del video es una opinión personal no tiene por qué ser considerada como la verdad de hecho nadie tiene la verdad absoluta sobre todo en cuanto al tema de cine al tema de arte ya que yo sé que va a haber más de una cosa en la que tal vez muchas personas que hayan visto la cinta no van a estar de acuerdo conmigo y en muchas otras tal vez sí así que comencemos ok, primero hablemos de lo bueno uno de los principales puntos altos que tiene la película es como ya mencioné el tema de la calidad de imagen tiene una calidad de imagen bastante buena de las mejores que he visto en los últimos años en producciones nacionales sobre todo igual en comparándola con producciones a las que se les da mucha importancia aquí a nivel nacional sobre todo en la televisión producciones que son fomentadas por canales de televisión que la verdad es que tienen niveles de producción bastante bajos o que dejan mucho que desear la verdad es que en este aspecto la cinta está muy bien hecha si bien hay algunas cosas algunos aspectos que este es el primer punto negativo que voy a tocar es que en muchas escenas se entiende que por el hecho de que es una película de guerra en las escenas del campo de batalla haya movimientos sucios de la cámara un poquito de que sientas que se mueve ese movimiento del pulso está perfecto en las escenas del campo de batalla lo que si no lo sentí bien es de que se da también a momentos en escenas en interiores sobre todo cuando están cenando cuando están dentro de la escuela militar o en el despacho mismo del mayor son las pequeñas observaciones que tengo pero aún así esto que les digo no le quinta puntos a la cinta en absoluto lo que si le suma bastante y es otro de los puntos buenos no que digo buenos es de los puntos más altos de la película es la interpretación de Francisco Valla como el mayor Fabio Palenque Dios mío que actuación desde ya les digo que en las primeras escenas no me estaba gustando tanto estaba un poquito viendo más los aspectos técnicos pero Dios mío en la escena en la que les da el discurso cuando se ofrecen para ser voluntarios qué interpretación saben yo de verdad sentía como estaba temblando sentía como estaba a punto de salir las lágrimas de mi rostro incluso fui a ver la película con mi novia mi novia me dijo después de ver la película de que se había llorado pero yo estaba tan enganchado que no me di cuenta aún así escuché escuché como lloraban varias personas de la sala y ahí sí es una interpretación bastante potente con mucha no sé mucha presencia de parte de Francisco Bahía para interpretar a su personaje así mismo otra de las actuaciones que más me gustaron fue la de Mauricio Prado que si bien al inicio de la cinta se nos presentaba como medio que el mini antagonista no le diría antagonista en realidad pero como que esa competencia que tenía el personaje de Ramón el protagonista dentro de la escuela militar incluso hay una parte en la que se lo hace ver un poquito como un cobarde siento de que es uno de los personajes que en cuanto a desarrollo de personajes tuvo un poquito más ya que vemos esa evolución de la persona creída a la persona que termina sacrificándose junto a la bueno ya hablando del final termina sacrificándose junto al protagonista con quien no se llevaba bien pero que llegan a tener un punto en común un objetivo en común y esto es una de las cosas que más aprecio en el tema del desarrollo de este personaje sobre todo asimismo su actuación la verdad es que para las pocas líneas que le dieron interpretó bastante bien asimismo hay que tener en claro de que su personaje está en la cinta un poquito para intentar impulsar al personaje principal a través de la competencia a demostrar más de lo que podría hacer sin necesidad de que estuviera él ahí no sé si me dejo entender porque digamos los antagonistas en esta película terminan siendo los paraguayos pero sin embargo dentro de la vida de Ramón está el tema de que quiere competir con él y él también quiere competir con Ramón en cierto punto por lo cual lo lleva a Ramón a terminar siendo el líder asimismo ya que estábamos tocando un poquito el tema del desarrollo de personajes no puedo evitar hablar de los personajes secundarios los personajes amigos del protagonista los que se pueden considerar igual protagónicos la verdad es que en cuanto a desarrollo de personajes no noté mucho de parte de ellos ya que se sienten más como personajes que están ahí para apoyar al protagonista simplemente como los amigos del protagonista pero no se siente de que hay un cambio en ellos de hecho varios de ellos están ahí como alivio cómico en el tema del personaje mujeriego y del personaje bueno del que come todo el tiempo y también está el problema de que el personaje de leches si bien lo siento bastante realista y siento de que se hubiera podido aprovechar un poquito más la inclusión de un personaje tan pequeño a la cinta no ha sido aprovechado de la forma adecuada asimismo estos personajes han presentado mucho desarrollo o tal vez no se ha abordado mucho sus historias solamente por buscar hacer chistes con ellos no sé si me dejó entender y esto no es solamente por atacar a la cinta sino porque hay cintas que personajes incluso que aparecen mucho menos tiempo que ellos tienen un mayor desarrollo y lo mismo en esta cinta fue tal vez por el tema de las interpretaciones también porque el guión no era muy bueno para estos personajes de que los actores no lo pudieron explotar tanto eso es lo que yo sentía con ellos ya que hay personajes con menos líneas con menos apariciones que han terminado dando mejores interpretaciones incluso personajes que se han desarrollado mejor con muchas menos líneas y tiempo en pantalla si bien la película te los presenta como personajes con un objetivo único no intenta ir más allá ya que tenemos al personaje de bueno no me acuerdo su nombre pero es un personaje mujeriego su objetivo en la cinta es que es mujeriego incluso hasta el momento de su muerte que yo sentía de que era un momento en el que se podía aprovechar muy bien pero aún así no no cambió arruinaron un momento bastante emotivo y esto lo quiero aclarar porque es porque la película está catalogada como un drama de que podían haberlo aprovechado mejor lo podían haber explotado mejor pero arruinaron el momento metiendo un chiste acerca de que les diga a todas que las ama y esto fue un problema al menos para mí cuando vi la cinta obviamente admito de que vean personas en la sala riéndose por el chiste y eso está bien logrado pero en cuanto a darle mayor profundidad al personaje no le da casi nada así mismo en esta misma escena fallece el personaje del cadete Augusto creo que es Augusto Solares y esta muerte por otro lado si se estaba sintiendo emotiva ya que es un personaje que nos lo han presentado como el típico religioso tranquilo pacífico ahí o sea él intentaba de que todos llevaran la fiesta en paz al menos al inicio se muestra eso de que quiere evitar las peleas entre sus compañeros y hay más de una escena en la que se hubiera podido aprovechar mejor a este personaje que la verdad es que estuvo muy bien interpretado por Ty Barberi pero aún así siento de que podría haberle dado más líneas ya que era un personaje bastante reflexivo y tal vez hay una parte en la que habla con el personaje principal con el personaje Ramón en el que en el que empiezan a hablar así un poco más serio y le dicen no seas tan sentimental o no me acuerdo bien la palabra pero le corta a un momento que podía haber sido bastante significativo para el desarrollo de la trama y sobre todo para el desarrollo del personaje principal aún así su muerte se vio opacada como ya les dije por ese chiste y no se sintió tan dramático como debería haber sido y así mismo hay algo que quiero aclarar y es que no es solamente en esta escena en la que un momento emotivo que estaba siendo bien logrado es opacado por un chiste estaba en la escena en la que se están despidiendo de sus familias ahí en el colegio militar que si les soy sincero es una escena que bueno en lo personal no la estaba sintiendo tan tan intensa como como hubiera querido que sea sin embargo hay una parte en la que yo casi me pongo a llorar y les juro que iba a romper en llanto bien fuerte en la sala que es cuando el personaje de leches se está despidiendo de su familia se agacha y está ahí su perrito ese es un punto que nos estaban construyendo a lo largo de la cinta con el tema de que guardaba la comida para su perrito es uno de los pocos personajes que tiene un poquito más de historia atrás y este era un momento muy bien logrado ya que tú ya sabías que era el perrito tú ya sabías que él estaba guardando las obras para su perrito y ese era el momento perfecto para poner más drama y para que la gente de verdad se termine encariñando de estos personajes de que terminemos viendo de que en serio son niños que están yendo a un lugar del que tal vez no vuelvan podría intentar ver un poquito más allá y hacer que de verdad uno no quiera que les pase nada en el campo de batalla sin embargo este momento bastante emotivo termina siendo opacado obviamente por otro chiste la verdad es que igual fue un chiste que funcionó bastante bien las personas en mis salas estaban riendo pero como yo estaba tan enfocado en la parte dramática no no me cayó tan bien el chiste que es del personaje que se empieza a despedir de las cocineras es un momento que estaba siendo bien logrado que terminó siendo desperdiciado y ahora otro punto que yo no lo tomaría tanto como un punto negativo un poquito sí pero también es una virtud que tiene la cinta y es que tiene tan buenas actuaciones en algunos papeles secundarios que terminan siendo actuaciones memorables pero son desentrañables como el del personaje del mayor pero sin embargo no puedo decir lo mismo al menos desde mi punto de vista personal de los dos protagonistas de Ramón y de su hermano ya que no sentí como ya les dije de que se haya desarrollado lo suficientemente bien a los personajes como para poder entender bien ese sacrificio final de Ramón sí se entiende en cierto punto pero siento que como espectador no lo sentí tan fuerte porque si es el personaje principal de la cinta y la cinta se centra en él tenemos que ver este momento como un momento para llorar ¿saben? porque se está yendo el personaje principal y siendo sinceros a lo que pude ver en mi sala no vi a nadie llorar en esta escena con el final sí intentaron dar un final un poquito emotivo con el tema de la foto del hermano en la camioneta de Ramón ahí en el campo de batalla pero aún así no no conectó porque no se profundizó lo suficiente a estos dos personajes asimismo hay una escena durante la batalla en la que el personaje del hermano de Ramón que perdón pero no me acuerdo el nombre mata a un paraguayo y se queda ahí agarrado de su arma y su hermano se le acerca y le dice ¿qué tienes? y el otro le dice no me gusta matar no quiero matar y no me acuerdo muy bien qué conversación tienen pero hubiera sido un momento perfecto para poder explorar un poco más esa relación de hermano mayor hermano menor y sobre todo en una circunstancia en la que ambos saben o bueno por lo menos el hermano mayor es el que está más consciente de que hay muy pocas probabilidades de que puedan volver a casa y este es un momento que yo de verdad estaba esperando a que lo exploten más sobre todo para darle mayor desarrollo a los personajes y poder entender un poquito más esa relación de hermanos que tienen aún así no quiero menospreciar el guión de esta cinta porque la verdad es que es bastante bueno desarrolla muy bien a muchos personajes si bien no a los que yo hubiera preferido que desarrollen más como los personajes principales aún así un último punto que quiero tocar en cuanto a las actuaciones es el tema del personaje de Daniel Asin el capitán Martínez de los paraguayos que la verdad es que tiene muy pocas líneas pero aún así lo interpretó con una intensidad su papel que realmente es el malo de la cinta y esto es lo que pasa cuando tenemos personajes secundarios muy buenos un antagonista que si bien no le da mucho tiempo en pantalla pero aún así no quiero menospreciar el tema del guión que se han montado la historia que han intentado contar la verdad es que es algo bastante innovador el tema de no ir simplemente a hacer una película de guerra sino más como que una película que en palabras de uno de los actores en una entrevista previa es una película que intenta mostrar más ese paso a la adultez pero directo de la niñez y es un tema bastante interesante y que de verdad agradezco de que lo hayan intentado abordar porque en varios aspectos lo han abordado muy bien en cuanto a la fotografía hay demasiados aspectos buenos la verdad no para que el video no se haga muy largo no los voy a estar contando pero si la verdad es que hay un muy buen trabajo en fotografía sobre todo para hacer el primer trabajo de Leonardo Pacheco como director y bueno una vez llegado a este punto como ya dije previamente es una opinión personal la verdad es que la película a mí me encantó bastante de hecho salí de la sala y estaban los actores ahí afuera fui justamente a hablar con uno de ellos y le felicité por su trabajo porque la verdad es que me encantó la cinta es un trabajo bastante bueno un buen debut para Leonardo Pacheco y la verdad es que hay muchos actores de aquí que me gustaría verlos en futuras cintas la verdad es que hay demasiado talento hoy en día en Bolivia talento joven y talento no tan joven como Francisco Vaya que la verdad es que señor señor actor así que en conclusión tres pasos al frente es una nueva propuesta del cine nacional que te hará reír te hará llorar te hará disfrutar bastante la verdad te llevará un poquito a conocer esa historia del país que muchos podemos decir ya conocemos la guerra del Chaco ya escuchaba hablar acerca de la guerra del Chaco pero sobre todo es una propuesta bastante interesante y una innovación muy notoria en el tema de calidad de calidad cinematográfica en el cine boliviano tiene actuaciones bastante entrañables escenas bélicas muy bien logradas la verdad es que en aspectos técnicos bastante bien en ese sentido en temas de efectos especiales se les puede decir así no bien efectos prácticos y es sobre todo una película que se puede ver más de una vez la verdad es que es una película que la disfruté bastante y sobre todo es como ya les he dicho una muy buena primera página en la historia cinematográfica de Leonardo Pacheco que la verdad es que esperemos ya cuál va a ser su siguiente trabajo la verdad es que estoy muy ansioso porque me ha gustado bastante esta película y bueno eso fue todo el video de hoy la verdad es que se hizo un poquito largo pero no quería dejar escapar muchos puntos que yo consideraba importantes al rato de hablar de esta película de esta película bastante interesante bastante innovadora bastante buena también y nada si te gustó puedes dejar tu like compartir el video con tus amigos también suscribirte al canal por favor sería bastante ayuda también te digo de que si ya la viste o si no la viste me das tu opinión en los comentarios aquí abajo voy a estar respondiéndolos y tampoco te olvides de seguirme en mis redes sociales que voy a estar dejando aquí abajo en la descripción y bueno dependiendo de cómo le vaya a este video muy pronto tal vez tengamos alguna otra reseña alguna película nacional o en sí alguna serie o película de Hollywood muy pronto en el canal espero que les haya gustado bastante el video yo disfruté haciéndolo así que sin más que agregar yo soy Chucho Ara y nos vemos en el próximo video